¿Qué es la Cámara de la Paz? Natalia Nadie puede cambiar el orden ¿Quién te dijo? A usted no le corresponde A usted le corresponde aquí Aquí yo quiero uno Me hace seis mil asesores Yo le corresponde Yo le corresponde Natalia Ángela Mitzela Mérida Erika Baybelín Rafael Emilio No mi amor, allá allá de atrás Ahí Porque viene así La tengo organizada Bueno Bueno, explicábamos esta parte Entonces Donde están preguntando por el censo Es hombre o mujer Y a ustedes Cada quien tiene definido su censo Retiñen el óvalo El hombre retiñe el óvalo El hombre La mujer retiñe su óvalo ¿Cuántos años tienes? Falta solo una opción Si tiene nueve años O menos de nueve años Ahí tienen el óvalo Retiñen ese Si tiene diez años Igual Si tienen once Igual Si tienen dos Ya ustedes saben Qué edad tiene cada quien Y se ubica según la edad Y retiñen el óvalo Lo que está La pregunta tres ¿Tiene hermanos o hermanas Menores de diecisiete años Que no están estudiando? Si tiene Retiñen el óvalo Sí Si no tiene Marcan el óvalo No La cuarta dice Marca con quienes De estas personas Vive Puedes marcar varias opciones Tu padre Padrastro Padre Adoptivo Ustedes saben Que es un padre adoptivo ¿Verdad? Que es un padrastro Sí Tu madre Madrata Madre O madre adoptiva ¿Cuál madre? Tus hermanos O hermanas Menores Otras personas De tu familia Los que viven con abuelos Viven con tías Con tíos Personas Que no son nada De tu familia Si alguno de ustedes Vive con una persona Que no es ni mamá Ni papá Ni hermano Ni tío Señala Marca Retiñen Esta pregunta Dice Incluido tú ¿Cuántas personas Viven en tu casa O apartamento? Marca Solo una opción Tienen dos Tres Cuatro Cinco Seis O más ¿Cuál es el último nivel Educativo Alcanzado por tu padre? Padrastro O madre adoptiva O padre adoptivo Marca solo una opción No completó la primaria ¿Ustedes saben que hasta ¿Ustedes saben que hasta qué grado Estudió su papá? Si no alcanzó la primaria Marca rellena en el óvalo Eso Completó la primaria Cuando terminaba hasta quinto Terminó el bachillerato También ustedes saben ¿O obtuvo un título técnico o tecnológico? Los que tuvieron la oportunidad de pasar por universidad ¿Ustedes saben que hasta que su papá es técnico en una carrera? ¿O obtuvo un título universitario? Retiñe O no sé Si no saben La siete ¿Cuál es el último nivel educativo alcanzado por tu madre? Madrastra Madre adoptiva Marca solo una opción No completó primaria Completó primaria No terminó el bachillerato Terminó el bachillerato ¿O obtuvo un título técnico o tecnológico? ¿O obtuvo un título universitario? O no sé Van a seleccionar una sola La ocho Dice Marca cuáles de los miembros de tu hogar trabajan Puedes marcar varias opciones Tu padre, padrastra o madre adoptiva Padre adoptivo Tu madre, madrastra o madre adoptiva Tus hermanos o hermanas mayores Tus hermanos o hermanos menores Otras personas de tu familia ¿Ustedes saben que en su casa si su mamá trabaja? Marca si su papá y a ustedes se le dicen ¿De qué tipo de material están hechos la mayoría de los pisos de tu vivienda? Marca son una opción Alfombra o tapete Madera pulida o marco Baldoso o tabeta Cemento Gravilla Taba o tablón Tierra o arena Si es solamente tierra Marca en tierra Si es de cemento Lo que tienen en el piso O licito así Con colores O el color de cemento Que vienen eso Los que tienen cerámica Marcan con cerámica Ustedes saben cómo es su casa Con qué tipo de sanitario cuenta tu vivienda Marca solo una opción Está conectado al alcantarillado Ya ustedes saben Los que vienen un barrio no está Señalán no Está conectado a un pozo céptico Son las pozos que hacen detrás del pátrico No hay servicio sanitario ¿En cuántos cuartos duermen las personas que viven contigo? Marca solo una opción Tienen 2, 3, 4, 5 o más Marca cuáles de estas cosas tienen en tu casa o apartamento Puedes marcar para instrucciones Televisor a color DVD Telefono fijo Telefono celular Nevera Lavadora de ropa Calentador de ducha eléctrica Corno microondas Y tipo de sonido Moto Cargo Son las casas enteras y casi todos Sin contar periódicos, revistas Tus libros de colegio ¿Cuántos libros hay en tu casa o apartamento? Marca una sola opción De 0 a 10 De 11 a 25 libros De 26 a 100 libros Más de 100 libros Si en su casa tienen libros diferentes A los cuadernos, a las revistas o periodistas que hay Si tienen una biblioteca o un estante Tienen un libro diferente a los que usan a diario Si se marca cuáles son las siguientes actividades realizadas en tu familia durante los últimos 12 meses Puedes marcar para instrucciones Asistir al teatro, ópera o danza Asistir a conciertos A conciertos, presentaciones de música, recitales Visitar exposiciones, por ejemplo, fotografía, pintura, escultura Visitar ferias, exposiciones artesanales Visitar ferias, taurinas, corralejas, noviladas, becerradas y coleo Asistir a carnavales o fiestas municipales Visitar parques, reservas naturales y zoológicos Ir al circo Visitar parques temáticos y diversiones Ver tígeres o escuchar cuentos Visitar museos o casas de cultura Ir a biblioteca o ir al estilo Ustedes seleccionan allí cuáles son las actividades ¿Con qué frecuencia realizan las siguientes actividades con tus padres? Hablar sobre noticias Nunca Por lo menos una vez al año Una vez al mes Una vez a la semana O todos los días Hablar sobre libros o películas Nunca Por lo menos una vez al año Una vez al mes Una vez a la semana O todos los días Si nunca lo hacen ¿Qué tienen que contactar? Nunca Hablar sobre programas de televisión Nunca Por lo menos una vez al año Una vez al mes Una vez a la semana Todos los días La pregunta más se dice Del cuestionario Quieres conocer Cómo es la conexión Del servicio sanitario De la casa Apartamento donde vive Estén en cuenta Las siguientes definiciones Para contestar esta pregunta Conectado al alcantarillado Es una instalación Para la eliminación De incrementos A través de presión de agua Que circula Por una autoridad Hacia una alcantarilla principal Usualmente el servicio público Pues existe aquí en la unión Porque todos los barrios Lo tienen Y ustedes saben que Si su sector Tiene alcantarilla Ahora Pozo céntico Es un pozo subterráneo Al que conectan uno O varios servicios sanitarios Baños Por el cual Quedan depositados Los escrementos Funcionan Mediante un sistema De agua Conmigo Ya se le explicaba Que es el pozo Que se construye Al final del patio Que fue una camita Segunda No hay servicios sanitarios Es decir El servicio sanitario No cuenta con alcantarillado Y los escrementos Son conducidos Por el agua O otro sitio Por ejemplo La calle O un potrero Fuera de la vivienda Cuando no vayas En una casa Se ha dicho Que lo hacen Fuera del patio En la huerta En el potrero Que está detrás De la sucesión Por el agua Si no vayas Por el agua O un potrero La glucosa Me sua O 때도